Y también en más noticias, la aparición sorpresa de la reina Isabel II en el balcón del Palacio de Buckingham puso el broche de oro a su jubileo de platino. La reina de Inglaterra quiso así agradecer a sus súbitos su implicación en estos cuatro días de celebraciones para festejar así sus 70 años en el trono, un récord que será difícil de superar. Me siento honrada y profundamente conmovida de que tanta gente haya salido a las calles para celebrar mi jubileo de platino, dijo así en un comunicado, mostrando su compromiso a seguir sirviendo como monarca. Un desfile reproduciendo la misma ruta que recorrió la reina el día de su coronación hace 70 años con una carroza de 260 años. Soldados, actores y bailarines cautivaron a los miles de asistentes, quienes llegaron de todo el Reino Unido, pero también del extranjero para participar en este momento que ha sido catalogado como único. Isabel II, de 96 años, delega cada vez más en su familia, pero no tiene intención de dejar el cargo, fiel a su promesa de servir a su pueblo durante toda su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!